Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Geldons. En este vídeo os hablaré de por qué Anjone es un guía, también os hablaré de toda la gestión administrativa que tuve detrás de él para que llegara a casa y también explicaré las primeras impresiones que tuve al abrirlo, así como la posabilidad, fotos de cómo es y bueno, incluiré fotografías y vídeos para poderos enseñar más detalles. Voy a dar inicio a este vídeo explicando por qué Anjone es mi guía. Cuando abrí la página de Ringgolf, que es una cosa que solía hacer casi cada día, vi a mí cerca de Pilar Anjone. En ese momento yo estaba haciendo los personajes de Alicia y lo vi y bueno, me gusta demasiado. Tiene una expresión preciosa que me recordaba un poco al carácter del personaje. Iba con una pipa, cosa que, bueno, esta no es la pipa del Fulsen, pero me gustó y también la puse. También me gustó toda su ropa, la idea que transmitía, así que tenía un look medio lolita y bueno, su maquillaje era perfecto y dije que entre el sombrero, esa carita tan bonita que llevaba, la ropa y todo, dije, no se puede no venir a mi casa. Y se convirtió como en una obsesión y estuve mirándolo día tras día, día tras día, hasta que me lo compré un mes después. Después de estar decidiendo si me lo cogía o no me lo cogía, que al final fue un sí claro, pues decidí irme a la página de Ringgolf y gestionar el pedido desde la página yo sola. Dado que había tenido una decepción horrible con Jenner y con los dealers, pues decidí probar con Nueva Casa y por mi cuenta. Y la verdad es que fue genial, yo este queco lo pedí el 15 de mayo del 2019. Me avisaron de que me lo enviaban el 20 de diciembre y me llegó el aviso de pago de aduanas el 23 de diciembre y el 24 de diciembre estaba en casa. O sea, fue el mejor regalo de Nochebuena que he tenido en mi vida. Dado que me lo enviaron con DHL, el tema de las aduanas fue súper fácil, porque me llegó un correo de DHL avisándome de que tenía que pagar, no sé si fueron 37, de 37 y 40 euros. Hice el pago y me llegó en menos de 24 horas, o sea, el 24 por la mañana lo abrí y la verdad que, bueno, fue genial. Esta es la caja con la que me vino Anjon, es bastante grande y bastante rígida. Ahora mismo no contiene absolutamente nada de lo que venía con Anjon, porque la estoy utilizando para meter ropa de SD, simplemente quería enseñarosla y que veáis que es preciosa, que os está cuidada hasta el último detalle, incluso la caja. La voy a poner aquí abajo para poder seguir grabando más cómoda. Y bueno, explicación de cómo venía. A ver cómo os la hago. Porque no sé ni por dónde empezar, venían un montón de cosas. Todo lo que está en la mesa son cosas que venían dentro de su caja. Venían estas postales, que no sé si se verán bien, pero son todas de muñecos full sets que tiene Ringdoll. Me venía con estos papelitos de aquí, que me parece, si no me equivoco, que son datos de cuidado y explicaciones de cuánto no es responsabilidad de la marca el estado del muñeco. Me venía con este libreto de Anjón, que en el único sitio que contiene fotografías es aquí, porque por dentro viene la explicación de su historia. Me venía con el certificado, en este sobre, que es una tarjetita que es genial, la verdad, porque se mantienen durante más tiempo bien. Y me venía con esta propaganda. Que esta propaganda fue una maldición, porque ha hecho que me compre dos kekos más. Y entonces ya podré enseñaros de verdad cómo viene un keko de Ringdoll abriendo la caja desde el inicio. Más cosas que venían y cómo venían. Venía Anjón desnudo, sin la peluca puesta, sin los ojos puestos, todo separado en bolsitas, la peluca por un lado, el sombretito por otro, su traje por otro, los guantes. Y fue una experiencia maravillosa cuando lo estuve vistiendo. O sea, lo ibas vistiendo y la ropa, no es que fuera ropa de muñeca, es que era ropa en miniatura. Con sus bolsillos, sus pliegues, las pinzas. Fue genial. O sea, tiene detalles súper bonitos. Los calcetines son... Los calcetines son fantásticos. Luego añadiré las fotos para que las podáis ver más en detalle. La camisa y el cuello, cómo está cosido todo. Quizá tenga un punto negativo para decir que es que los ojos costaba un horror ponérselos, porque el huequito para ponerlos es ligeramente más pequeño que el ojo que te proponen ellos. Pero, o sea, yo diría que estoy 100% feliz con Anjón, porque, o sea, desde el peso, el equilibrio, el molde, el maquillaje, o sea, yo abrí Anjón y vi exactamente lo que había pedido. Veía la foto, veía Anjón y si os lo pongo aquí uno al lado del otro, si se ve, es que son exactamente iguales. No te prometen una cosa y te dan otra, te dan exactamente lo que has pedido. Incluso yo, yo me quedé flipando de la calidad que tenía, es el mejor full set que tengo y realmente podría decir que es que estoy adicta a comprar en Ringdoll. Luego más tarde pedí la pipa esta, sueltala, mire, venía con una florecita arriba, pero como no cuadraba con el personaje se la quité y se le ha puesto a otra. Y bueno, es una pipa china, venía con una pipa que era más tipo Sherlock Holmes, pero como no me dio tiempo a pedirlo porque estuve un mes pensándomelo, cuando tuve la oportunidad de pedir esta, pues la pedí. Supongo que era una pequeña modificación y pondré aquí como si fueran unas pequeñas brasas, así que cuando lo hagáis os lo enseñaré. Y otro detalle más así, igual que quiero hablar ahora, es ese sombrerito, es de imán y está hecho de resina y es muy guay, se lo voy a quitar. Y lo veréis. Es una bonadita de sombrero. En esta parte del vídeo quiero hacer hincapié en los detalles. Explicaré desde arriba, desde el sombrero hasta los pies, cuáles han sido las cosas que más me han llamado la atención. Para empezar, el sombrero es un sombrero de resina, lleva un lazo de raso que está súper bien cosido y en el nudo hay una estrella dorada que incluso la estrella esta tiene detallitos y tiene como un grabado. Luego, siguiendo en descenso, la peluca ya venía ya venía prepeinada, tiene una coletita y está súper bien cortada y tal, me gusta mucho. Luego, otro dato, otro dato es el maquillaje. Lo sorprendente es que un maquillaje de fábrica se parezca igual que las fotos. Este es exactamente igual que las fotos. está súper bien hecho, la boca muy bien detallada, las pestañas también. Los ojos tienen un buen patrón irregular, por lo tanto, no parecen artificiales. Luego, el traje, porque ahora nos vamos a poner en detalle con el traje. El cuello, es un cuello que se extrae. Puedes quitar por un lado el cuello y por otro la camisa, por otro el pelo y los guantes. La camisa tiene broches de click, no tienes que estar dándole ahí intentando anudar los botones, que es muy complicado. Luego, el peto es un peto cruzado que viene todo junto, o sea, no tiene broches, pero la manera en la que está cruzado hace que se mantenga bien puesto a los hombros. Atrás tiene un lazo que eso sí está puesto con brochecitos, es de raso y es bastante grande, es un lazo precioso. Y la parte frontal tiene como una florecita de encaje con un lazo y una mariposa que hace volúmenes con una perlita. La verdad es que le da bastante vidilla al traje. Luego, los guantes que vienen en dos piezas que es la parte del guante y la parte que hace como de muñequera, que tienen también como un ribete y unos botones plateados muy bonitos. Y lo que me apasiona de este full set son los calcetines. Tienen unos calcetines altos que parecen calcetines de verdad porque es que son súper bonitos. Son de estos típicos ruidos de explorador y botas. Las botas que tiene no son botas como de vestir. Recuerdan a las chirucas o unas botas muy bonitas, me gustan. El tema del cordón incluso, hasta el cordón está bien hecho, está bien acabado. Tiene como marcadas las costuras y tiene como unos ribetes y queda bien. Y también lo de la rodilla que es como un cubre rodillas que tiene sus lacitos, estrellitas, perlitas y es muy bueno. Ahora os voy a enseñar el cuerpo de Anjon su posabilidad y bueno, empezamos desde la cabeza y os enseño como la mueve y tal. la verdad es que está muy bien hecho el cuello porque permite bastante rango. De lado me gustaría que pudiera ponerla más pero está bastante bien. la tapa de los de Ringo se abre así, tiene aquí la chapita con el logo de la marca y en vez de tener gancho tiene la argolla que para tensar y estirar de la goma es mucho más práctico. Voy a volver a taparlo. lo que ahora voy a enseñar es la posabilidad del torso de la parte superior para ponerse así y inclínarse bastante hacia atrás porque aquí tiene como un relieve donde el pecho se queda encajado permitiendo que la postura se mantenga y no teniendo miedo de que salte o que te pueda pillar la mano. Igual así por detrás también hace exactamente lo mismo y se mantiene inclinado hacia adelante. Con la ropa esto apenas se percibe bueno no se percibe visualmente se percibe al tacto haciendo que las poses sean bastante variables. Luego os enseñaré unas cuantas poses hechas ya con él para que veáis como posa el cuerpo para fotografía. Os quiero enseñar también la posibilidad de los brazos porque tiene un rango de movimiento súper grande y las poses que le haces se quedan totalmente estáticas. Este sería el brazo en una pose cerrada pegado al cuerpo pero si lo quieres ir subiendo a medida que lo subes se va se va se va manteniendo mi teoría es porque la bola esta de aquí el hueco lo aguanta para que no para que no caiga luego tiene la doble articulación del brazo que le permite hacer poses bastante extrañas pero se puede decir que puede hacer prácticamente cualquier pose con los brazos incluso poses muy naturales o poses que sean más más complicadas la pieza del codo es una pieza que es circular así que por lo tanto cuando cuando giras el antebrazo no queda no queda una postura que quede antinatural y los y los cortes que tiene aquí al al doblar hace que se vea bastante natural las piernas también están súper bien porque como el resto del cuerpo son súper versátiles a la hora de colocarlas tienen aquí el corte que separa el muslo de la ingle y puedes ponerlo así y te da hasta para ponerlo así se vería esto luego la rodilla por detrás se ve aquí que tiene la doble articulación entonces cuando la pliegas te permite poner la pierna así quizá esto se pueda considerar lo más antihistético del cuerpo pero yo soy de las personas que prefieren posabilidad estética en un cuerpo así que estoy bastante conforme con ello en cuanto a la pierna da para hacer todo esto también se abre completamente así no es un cuerpo que que sea difícil de posar es bastante predictivo puedes ponerlo en poses muy extrañas lo he dicho antes y bueno lo que menos se articula del cuerpo de de ringdor este es el el ring teenager 3 y yo creo que lo que menos articula es el pie pero ya está bien que no se articule demasiado porque cuanto más articula más pierde el equilibrio cuando lo posas y este muñeco es de los que se me aguanta mejor sin peana luego se puede ver que lo lo que es la zona de los abdominales está muy bien esculpida han marcado el ombligo la cadera hace una una pequeña ensanchación y está bien porque la cintura es estrecha se ve un cuerpo muy masculino pero cintura y hombro se están proporcionados que eso es lo que les da lo que le da todo el equilibrio también tiene marcada la zona de las clavículas el cuello y más ligeramente no sé si se percibirá del todo los músculos de los brazos al ser un muñeco que no va desnudo no pretendo blushearle el pecho y todo lo que es la espalda y la parte trasera en general está también muy bien esculpida está definida la línea de la columna se percibe desde detrás aquí también la cadera incluso las piernas tienen un poco marcada la forma de la musculatura y lo único que considero que han escatibado un poco es en las manos en mi opinión personal puedo decir que Rindol actualmente es mi marca favorita porque sus productos vienen bien ya sean full sets o sean solo cuerpos o solo cabezas no he escuchado una mala opinión de Rindol hasta ahora y yo desde mi punto de vista no puedo quejarme para nada porque viene bien la ropa vienen bien los complementos los tiempos de espera son adecuados las gestiones están bien o sea no tengo ninguna queja de ellos y estoy súper feliz con esto termino la review de Anjon y os dejo con serie que va a ser la estrella del próximo vídeo voy a empezar una serie de tres vídeos donde explicaré muñecas de medidas especiales el que voy a empezar la semana que viene va a ser el de las webs de Rindol unas muñecas así de preciosas aquí tengo un ejemplo de ellas hablaré de las cuatro que tengo y hablaré un poquito de su autora espero que os haya gustado mucho y quiero dar un agradecimiento especial a Silvia para aquí porque me comentó la semana pasada que en los vídeos no miraba a cámara lo suficiente que se me veía un poco nerviosa y retraída y he hecho mi mejor esfuerzo para que con su consejo esto vaya cada vez mejor así que os dejo por esta semana y hasta pronto un poco nervioso y hasta pronto y hasta pronto